Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral Y es que en esta oportunidad te traemos titulares sobre Jackie Bragamontes y los rumores que enfrenta su matrimonio con Martín Fuentes Así como lo oyes, ya te empleamos más sobre esta información Mientras tanto te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes sobre la farándula siempre te estén llegando Y es que la guapa Jackie Bragamontes habló sobre los rumores que enfrenta su matrimonio con Martín Fuentes La pareja conformada por la conductora y Martín Fuentes se ha posicionado en la farándula mexicana como una de las más sólidas No obstante siempre hay una primera vez La querida conductora de la voz se ha enfrentado anteriormente a los dimes y diretes sobre las supuestas infidelidades de Martín Fuentes Pero ella se ha mantenido muy relajada En esta ocasión tomó el micrófono y reconoció que compartir la vida con una persona no es fácil Jackie Bragamontes apostó por la sabia comunicación con la pareja para arreglar cualquier diferencia que pueda surgir Su forma de abordar el tema dejó notar que su matrimonio se mantiene estable Por lo que es un chisme que no dará rienda a los problemas La ganadora de Miss Universo 2001 dijo que no hay que hacer caso a los rumores Pues son asuntos de pareja que se resolverán a puerta cerrada siempre platicando Agregó que su matrimonio camina hacia adelante y que es mejor ignorar la información derivada de chismes La protagonista de las tontas no van al cielo y el piloto de carrera formaron una gran familia con cinco pequeñas Y ningún varón es su descendencia Según el canal de YouTube más que tener novelas Fuentes deseaba un hijo No obstante los cuatro embarazos de la actriz le dieron preciosas hijas Se presume que después del segundo embarazo de Bragamontes el piloto tuvo un periodo en el que salía con otras mujeres E incluso fue captado con algunas fotografías Tras el tercer intento de procurar un varón la historia se repitió Esta vez se acusó al esposo de la conductora de netas divinas de sostener un romance con una mujer supuestamente mucho más joven que la actriz Y con rasgos similares con la cual tendrían al helado hijo que buscaba El presunto romance con esta mujer surgió de la depresión de Bragamontes Finalmente la modelo ha hablado sobre el episodio que le causó mayor aflicción La pérdida de su hijo que se llamaría Martín El niño habría nacido en su primer embarazo junto con la pequeña Jakey ¿Qué te pareció esa noticia? En Periódico Viral Comenta con nosotros Dale me gusta Suscríbete ya Activa la capa de notificaciones Para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!